hola qué tal cómo están bienvenidos buenas tardes estamos aquí en salón muralto en colonia la villita bienvenidos a este gran evento a la gran final 29 de abril de mi chiquitita 2018 estas ocho pequeñitas van a estar presentes van a concursar van a participar van a competir para que ustedes puedan estar disfrutando este tipo de eventos muchísimas gracias a todos piensan